En aras de reducir la brecha de electrificación rural en Perú, el Ministerio de Energía y Minas del país sudamericano está impulsando proyectos eléctricos con energías renovables en áreas no conectadas a la red nacional, especialmente en el norte, el centro y el sur del territorio peruano. Para ello, las autoridades instalaron 200.000 paneles solares en diferentes regiones del país que permitirán dotar a los usuarios de un servicio básico de electricidad. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información. Perú es un país megadiverso. Los Andes se despliegan desde la costa hasta la Amazonía y en sus múltiples regiones se encuentran localidades de difícil acceso, aisladas con muchas necesidades. El acceso en lo que es electrificación pues tiene sus complejidades. También tenemos distintas poblaciones que son un poco de manera aislada, entonces no es fácil llegar con la línea de transmisión hasta estas localidades. Para estos habitantes de las poblaciones alejadas y sin capacidad de conectarse a la red, el gobierno de Perú emprendió un programa de electrificación rural, utilizando energía renovable a través de paneles fotovoltaicos. En su primera etapa se instalarán 200.000 sistemas eléctricos para los más pobres del país. Lo que planteamos es que al año 2021 tengamos el 100% de electrificación rural para atender a todos los hogares en nuestro país con este suministro de electricidad. Este proyecto de gran impacto social, sin duda, va a mejorar la calidad de vida y el bienestar de estos peruanos, que desde ahora aprovecharán la luz del sol para iluminar sus noches, refrigerar alimentos y poder desarrollar actividades económicas. Para ir al distrito demoraban casi dos horas y de vuelta para encontrar recién petróleo o querecenes para nosotros poder alumbrarnos con nuestro mechero. Pero gracias a los paneles que estamos ahorita nos sentimos muy alegres y contentos por tener los focos y las luces que nos están brindando en este año. Cuando era niño, tenía 18 años, no tenías tiempo para estudiar con la aparición, tenías medio horno, pero estudiaba, te apagabas. Llegó la energía eléctrica para poder estudiar más tiempo. La verdad es que el acceso a la electricidad es una necesidad básica, es un derecho humano. Y si esto el Estado lo está cubriendo con estos proyectos, pues evidentemente la población lo reconoce y lo ve algo muy positivo. La instalación de estos sistemas fotovoltaicos es también un gran reto. Además de las viviendas, se instalarán en postas médicas y escuelas, con un programa de mantenimiento de 15 años para asegurar su operatividad. Dentro del Plan de Políticas Públicas de Inclusión Social, el plan a largo plazo es instalar centrales energéticas renovables con sistemas fotovoltaicos. Lo que queremos es ver cómo potenciamos estos proyectos en base a energía solar para que, gracias al desarrollo de tecnologías, podamos también aprovechar esta electrificación para lo que es el bombeo y potabilización de agua para las familias, el tratamiento de aguas hervidas, ver la posibilidad también en función de la conectividad que se pueda usar internet. Según el Ministerio de Energía y Minas, este proyecto es el primer programa de instalación masiva de sistemas fotovoltaicos que conduce el Estado peruano para suministrar directamente electricidad a las poblaciones de áreas rurales y remotas del país, siendo un referente en América Latina como proyecto de éxito. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. ¡Gracias!